La actriz aclara los rumores sobre sus planes de futuro junto a su pareja y compañero de rodaje. La actriz aclara los rumores sobre sus planes de futuro junto a su pareja y compañero de rodaje. Desde el estreno de la ficción romántica, que emite Mediaset, han estado en el centro de todas las miradas y los rumores sobre un posible romance entre ambos estaban a la orden del día. La pareja confirmó su idilio en Maldivas, donde se encontraban realizando una escapada romántica cuando un fan les cazó y lo comunicó por redes. Evidentemente, la locura se desató y ellos mismos terminaron revelando la verdad tras aquel chivatazo. Ahora, los rumores apuntan a que los tortolitos podrían estar cerca de dar un paso más en su relación y para algunos ya suenan incluso campanas de boda. Algunos medios turcos señalan que el actor podría haber aprovechado la escapada romántica para pedirle matrimonio a su compañera. Pero mientras creen los rumores, la pareja ha optado por mantenerse al margen de las habladurías y no pronunciarse al respecto. Hasta ahora. Ha sido Hande Ersel quien ha tratado el tema, aunque para intentar disipar las dudas al respecto y alejar la sombra de una posible boda del foco mediático, Ahora mismo solo estamos haciendo nuestro trabajo, ha zanjado la actriz a los medios que le han preguntado estos últimos días, según informa la cadena Divinity. ¡Suscríbete al canal!